Hola, bienvenidos a mi canal. La Casa Blanca piensa mandar otro cheque de estímulo para ayudar a las personas con los precios altos. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, antes de comenzar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes. Dejen sus comentarios para poder leer sus comentarios en el próximo video. Aquí, por ejemplo, Miguel Ángel Castañón Banda dice si aumenta el precio de la gasolina, también aumentan los alimentos. Ahora, muy buen comentario, Miguel. Muchas gracias por tomar tu tiempo para comentar. Y eso parece que sí es cierto. Yo les he explicado en el pasado que esta es mi primera experiencia de una posible recesión. Que ya voy a hacer un video pronto en lo que puede acabar siendo una recesión aquí en este país. Pero quisiera preguntarles a ustedes que ya han pasado con algo similar. Por ejemplo, en el 2007-2008. Y digo en ese tiempo, porque yo obviamente en ese tiempo no tenía la edad para de verdad entender cómo nos afectaba estos tipos de cosas. Entonces, déjenme saber si a ustedes les parece similar lo que está pasando ahora con los precios, etc. Algo que pasó en el 2007-2008. Más o menos. Déjenme saber en los comentarios. Aquí Marcos García dice, claro que nos ayudaría muchísimo. Bueno, si nos ayuda, pero este aumento del... Aquí no lo entendí bien. Que según fue el más alto del Medicare, se lo llevó al menos el mío. Aquí se refiere al video que hice donde parece que iban a aumentar los pagos del seguro social. Marcos, muchas gracias por tomar tu tiempo para comentar. Y sí, claramente un aumento fuera una ayuda. Aquí Ana Bernabé dice, tienes toda la razón. Primero el país de aquí. Y luego los demás. ¿Cómo vamos a vivir? La renta carísima. La comida carísima. El gas. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí se refiere Ana Bernabé a uno de mis últimos videos donde expliqué y sigo explicando que el dinero se sigue mandando. No a nosotros, obviamente. Se sigue mandando a otro país que es Ucrania. Y sí, sé que la gente a veces... Creo que mayormente una persona me deja unos comentarios que he leído en el pasado. Que dice que no seamos egoístas. Y no es eso. No es que seamos egoístas. Pero obviamente debemos que ayudar más este país antes de ayudar a otro. Porque quizás no todos están sufriendo aquí. Pero la mayoría, si no lo ha sentido ahora, lo va a sentir en las próximas semanas o en los próximos meses. Porque todo no va a parar de subir de precio. Ahora, rápidamente, antes de continuar con la información de hoy. Aquí les tengo la última pregunta que les hice en mi canal. Donde les dejé la oportunidad de votar. A una pregunta donde dije, todo indica una posible recesión. ¿Están preparados? Como pueden ver, la mayoría de las personas que ahora, hasta este momento, porque la acabo de poner. Son 19, 20 personas que han votado. Y la mayoría ha dicho que no. No espero que esos resultados cambien del sí y el no. Pero tomen su tiempo para votar. Porque es cierto. Todo indica que vamos a entrar oficial. Ya técnicamente estamos en una recesión. Pero todavía no lo anuncian oficialmente. Ese anuncio creo que va a llegar en julio. Pero hay que mantenernos informados de lo que está pasando. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Ahora, estos últimos dos años hemos hablado mucho de los cheques de estímulos. Y ya estoy, no me acuerdo exactamente la fecha cuando se mandó el último. Pero siempre ha habido conversaciones que es posible que manden otro. Y aquí les tengo un artículo donde les voy a explicar lo que está pensando la Casa Blanca. Para ayudar, que las personas se ayuden con estos precios altos. Aquí, como menciona, múltiples medios de comunicación informaron el viernes que la administración del presidente Biden. ha reflexionado recientemente sobre un nuevo plan de estímulo para enviar tarjetas de reembolso a los estadounidenses para ayudar a compensar con el aumento del precio de la gasolina. Ahora, rápidamente lo que yo me pongo, lo que me hace pensar esta porción del artículo es cuánto dinero van a mandar. Porque sé que muchos de ustedes y yo mismo somos más listos de que nos distraigan y piensen que de verdad nos están ayudando con mandándonos una tarjeta de 100 dólares. Ahorita, por ejemplo, mi carro se llena con 120, 130 dólares de vacío a lleno. Déjenme saber cuánto ustedes gastan de gasolina en este momento para llenar su vehículo. Entonces, a lo que me refiero, y sé que quizás ya me entendieron, pero si mandan una tarjeta de 100 dólares, pónganse a pensar de verdad cómo nos va a ayudar eso. Eso no nos ayuda en nada. Esa no es una solución. Esa nomás es una manera para agarrar atención, para que pensamos de una manera que nos están tratando de ayudar. Pero eso, la mera verdad, en mi opinión, no es una ayuda. The Washington Post escribió que los asesores principales de la Casa Blanca revisaron recientemente un plan para enviar tarjetas de reembolso de gasolina a los hogares estadounidenses después de que la administración decidiera no hacerlo meses antes. Fox Business también informó que un funcionario anónimo dijo que la administración de Biden estaba considerando las tarjetas de reembolso, aunque el Post dijo que hay problemas que retrasen el plan. Y ahora aquí nos parece que nos dio un poco ya, ya nos dio más información. Y donde quiero apuntarles a ustedes, que para mí me parece importante, es donde dicen por hogar. Eso para mí cambia también más las cosas, porque por ejemplo aquí en California, donde yo vivo, había planes, hasta ahorita no he agarrado más apoyo en este mismo momento, pero parecía que querían mandar tarjetas o pagos para que la gente se ayudara con el precio de la gasolina en dos pagos, hasta dos carros por casa de $400 dólares, que en total hubieran sido $800 dólares, si no me equivoco. Ahora, el problema con eso, aquí en California, como les he mencionado, estamos pagando los precios más altos de la gasolina. $400 dólares va a durar tres veces que va uno a la gasolinera por vehículo. Otra vez, no es una ayuda, la mera verdad. No es una manera de verdad para ayudar a la gente. Ahora, yo no sé todas las respuestas de cómo de verdad ayudar a las personas, pero aquí estamos para presentarles la información y para interpretarla de una cierta manera. Y aquí, como menciona, si es por hogar, lo que me dice a mí es que no necesariamente van a mandar un dinero. Bueno, si pensaban mandar dinero de $400 dólares como aquí en California, lo que me dice si es por hogar, ya me dice que quizás van a mandar menos. ¿Por qué? Porque en un hogar puede ser que vivan cuatro personas que cada uno tiene un vehículo. Entonces, técnicamente, ¿para quién va a ser ese dinero? Es nomás un apunte que quería hacer y ya ustedes me dejan saber qué piensan en los comentarios. Ahora, un punto conflictivo es que según los informes, a los funcionarios les preocupa que los consumidores usen las tarjetas para comprar artículos que no sean gasolina. La otra es que la escasez reciente en la industria de los chips puede crear un obstáculo en la producción física de las tarjetas. Entonces, aquí están diciendo que aquí ya me hace pensar aún más de cómo piensa el gobierno. Aquí nos están diciendo en esta última porción del artículo que se están preocupando si nos mandan un cheque de estímulo en qué nos vamos a gastar el dinero. Si nos mandan un cheque de estímulo, es para que nosotros hagamos la decisión de gastarlo en lo que sea. Si la queremos gastar en gas, en gas la gastamos. Si queremos gastárnosla en comida, en comida no la gastamos. Eso para mí es un problema grande que no es algo para que se pongan a decidir por nosotros en qué nos gastamos el dinero. Si yo quiero guardar ese dinero para mis ahorros, fuera que yo tuviera la oportunidad de hacer eso. Entonces, como ven aquí, parece que el gobierno quiere saber en qué te vas a gastar el dinero si de verdad mandan este último cheque de estímulo. Ahora, antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.